Vamos a darle un vistazo esta noche al estadio United Center de Chicago donde mañana se inicia la convención nacional demócrata y es que los demócratas dieron a conocer temas para cada noche de la convención de esta semana con el mensaje general siendo por el pueblo por nuestro futuro el tema específico de lunes será para el pueblo que también fue el lema de campaña de Harris en el 2020 se espera que miles de personas lleguen a Chicago para estar precisamente presente en la convención nacional demócrata la cual contará además con participaciones de distintos oradores incluyendo importantes personalidades también Trujillo nos dice que podemos esperar hay bastante seguridad aquí en el centro United de Chicago miles de personas se esperan aquí para esta gran semana para los demócratas y la lista de oradores está llena de líderes demócratas comenzamos con el presidente Joe Biden el día de lunes y él le dará inicio a la semana y seguramente recibirá grandes aplausos el martes el turno es del expresidente Barack Obama Obama también sigue siendo muy popular en el partido el miércoles aparte del candidato para vicepresidente Tim Walz estará otro expresidente Bill Clinton tomará el escenario y el miércoles la hija del área de la bahía la vicepresidente Kamala Harris recibirá oficialmente la nominación a la presidencia las calles alrededor del centro United han estado cerradas por varios días agentes federales estatales y locales están aquí para guardar la seguridad debido a las ciencias del